Este acto hoy la verdad que es un evento que nos llena de alegría. Guardianes de la Educación es un programa que Peugeot viene desarrollando desde el año 2011. Ya se han entregado, se han donado por parte de la marca casi 220 vehículos. Y lo que persigue el programa básicamente es mejorar la calidad educativa de las escuelas técnicas, de los centros de formación para que, bueno, de ahí surjan el semillero de chicos con estudio acorde a lo que es la actualidad de lo que es básicamente la tecnología actual. El auto que hoy estamos donando es un auto que se comercializa actualmente, que tiene un equipamiento muy elevado y realmente nos llena a nosotros de orgullo poder participar de este evento del concesionario Lens al centro educativo. Actualmente lo que estamos viviendo es un mercado netamente de oferta, en donde todas las marcas tienen productos muy competitivos y con muy buenos descuentos, en donde la verdad que se ha transformado en un mercado en donde el cliente tiene muchas oportunidades de compra. Estimamos que el mercado para este año va a rondar más o menos las 630.000 unidades aproximadamente. Nosotros dentro de la gama de Peugeot comercializamos los productos como por ejemplo 208, 308, 408, que actualmente son los que están liderando nuestra venta, pero también 2008 y toda la gama de importados que llamamos Extra Zona, que también se están comercializando actualmente en la zona. ¿Lo importado está ingresando de forma fluida? Sí, realmente este año hemos tenido una entrada de vehículos importados importante, obviamente con volúmenes acordes a lo que es la demanda actual.